No una, sino dos cartas ha enviado Cartica Capital, accionista minoritario de Corbanca, quejándose por la fusión del banco con Itaú. Esas misivas han sido hasta ahora la única oposición al negocio, donde el fondo de inversión con sede en Washington reclama que se beneficia demasiado a Corgroup, el holding ligado a Álvaro Sallé y que es controlador de Corbanca. Al respecto, el gerente general de la entidad aseguró que la operación no beneficia a ninguno en particular. Nosotros estamos preocupados todos los accionistas, no de algunos en particular, y esa es nuestra misión. La administración y el directorio en particular recomienda a los accionistas aprobar esta operación porque claramente ve beneficios importantes para los accionistas de Corbanca Chile. Precisamente Cartica Capital, que tiene el 3% de la propiedad de Corbanca, pidió que se hiciera una oferta pública de acciones para así asegurar el máximo beneficio para todos los inversionistas. Sin embargo, Masú aclara que la ley obliga a hacer una OPA cuando un banco adquiere a otro, y no en este caso que es una fusión. Esta es una operación que primeramente tiene que ser aprobada por el comité de directores. En segunda instancia, el comité de directores la recomienda al directorio y el directorio hace su recomendación. Y la tercera instancia es la Junta Extraordinaria, es decir, más filtros imposibles, digamos, para que ocurra la evaluación de esta transacción. Por su parte, el mercado ve con buenos ojos la operación. Que el banco más grande de Latinoamérica, varias veces el banco más grande que hay en Chile, que es el Banco de Chile en términos de evolución de mercado, se fijen en un jugador financiero, es porque ese banco tiene que tener cosas muy buenas que mostrar. Esto crea valor para los accionistas en general, independiente que nunca están en el 100% de acuerdo, pero yo creo que no hay riesgo mayor de ninguna naturaleza. Todo se decidirá en la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde cada uno de los participantes podrá argumentar, a viva voz, si aprueba o no la fusión que crearía el tercer banco más grande del país. Pablo Mura, CNN Chile.